Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz que sale de mi corazón y morará, sintió que con los caminos más lejados, con los sueños que soñé será el reflejo del amor, de lo que meto con ti, será la música de fondo de lo mucho que sentí Hoy mi sol, mi viejo sol, tiene la clave, y de cualquier generación, en la sangre de mi gente lleve el cuero del amor, en las manos del conguero, en los pies del cantador viviré, allí estaré, y cuando sueñe una plena conmiso y la cantaré y seré siempre en lo que fui, hoy mi rico para ti, yo viviré, yo viviré y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando luché buscando el sueño de poder cantar con las cosas que dejé, cuantas la lloré, yo viviré, para poder racializar y seguiré, con mi canción, bailando música caliente como bailo yo y cuando suene una plena y cuando sueño un montón, en la sangre de mi gente, en su cuerpo y en su cuerpo, en las manos del conguero, en los pies del cantador y en la sangre de mi gente, en su cuerpo, en las manos del conguero, en los pies del cantador con mi ritmo para ti, yo viviré, yo viviré y yo viviré, yo viviré, yo viviré, yo viviré Rompiendo barreras, voy sobreviviendo, pisando escenarios, voy sobreviviendo Doy gracias a Dios por este regalo, Él me dio los ojos y yo te la he dado con mucho amor Rompiendo barreras, voy sobreviviendo, pisando escenarios, voy sobreviviendo Para ti mi gente, siempre cantaré, y te traigo mi plena cara, voy sobreviviendo Rompiendo barreras, voy sobreviviendo, pisando escenarios, voy sobreviviendo Buenísimo, buenísimo, buenísimo Rompiendo barreras, voy sobreviviendo, pisando escenarios, voy sobreviviendo Rompiendo barreras, voy sobreviviendo, pisando escenarios, voy sobreviviendo Una vibora que no a las cantinas, que no soy dolor, y que me encanta abrir heridas Y perdóname, pero tú dices lo que te conviene Rompiendo barreras, a decir que me fono lo que tú tienes A ti lo que te duele, tú tienes mi corazón conmigo Ay, 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 ay ya que me duele Que ya no te dores, que ya no te dores, que ya no te dores Que me adióua en mi cama, quitándome el frío Te duele, te duele, tú tienes, ¿por qué te duele? Y no pase que te he echado la voz Sí, solo pase que te he echado un morro Oh, 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 oh. Yo sé lo que a ti no duele, eso, que te duele, lo que a ti no duele, la mentira. Lo que a ti no duele, que hay en América, aquí tanto el frío, lo que a ti no duele, lo que a ti no duele. Y lo más que me he echado a mi hijo, sí, sí, lo más que me he echado a mi hijo. Ahora sí, es la última canción, nos vamos a ir, esta gente hizo la parándola, le puso tremenda onda. Vamos a pedir que todos se levanten de la silla un segundito. Arriba, arriba, muy bien, esa es la actitud, perfecto, muy bien, todos, todos, todos. El más grande, el más chico, el más grande, todos, los bienes, todos, los hombres, todos, todos, todos. Todos los jóvenes presentes, los niños también. Muy bien el nene que está bailando aquí, la nena, muy bien, mi amor. Muy bien, mi vida, toda la gente acá me encanta. Bueno, gente, vivimos un montón de cosas, ahora estamos para divertirnos, para pasar bien. Y esta gachadita trae suerte. Esta gachadita es como ir al programa de chichita. Te trae suerte. Mientras en la gachadita tiran todos los pies. Y la segunda es la vueltita con la panderita, ¿ok? Si no, no se viene, me quedo hasta mañana. Bueno, se viene despacito, suavemente, nos damos el propote. De un lado al otro y dice seguridad. Ahora, arriba, y. Y. Música 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 Música